¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Fran! ¡Hola, Carmen! ¡Hola a todos! ¡Hola a los del Paseo Malagá y cercanías! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Fran! Hoy vamos a hacer un vídeo muy cortito porque vamos a hacer un vídeo así, rápido, rápido y la mitad de cosas no la vamos a explicar Vamos a hacer un poco de baila sin en línea diciendo unas cuantas figuras sueltas para ver si las enganchamos y así nos enganchamos nos... 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 nos confundimos un rato juntos, ¿eh? Venga, vamos a probar. Vamos a utilizar... Desencajamos. Abrimos los chacas. Las figuras que vamos a hacer van a ser muy sencillas la mayoría de vosotros ya las conocéis de otros ritmos vamos a poner una canción y vamos a orar un poquito a ver qué tal los engancháis delante como si fuera una clase de... zumbo. ¿Ves? ¡Venga, vamos a ver! La clase de zumbo. La clase de líneas. Bueno, vamos. Nos la bajamos todos afuera. Una clase de líneas. Muy bien, con la pierna izquierda. Dentro. Y volvamos. Muy bien. Empezamos con diagonales. Una con cada pie. Vale, veis? Muy bien. Por la izquierda direça. Aguante. Por la izquierda. Por la derecha. Tierra derecha. Muy bien. Y nos vamos fuera, 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 adelante, muy bien, vamos con la siguiente figura, muy sencilla, además, rumba, bien, al lado, al otro, al lado, aguanta, 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 muy bien, nos vamos, vámonos, vamos a caer con diagonales, pero ahora, dos con cada pie, una, y la otra, una vez, dos, 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 otra pie, y fuera, fuera, ahí, abrimos la rumba, ya que la sabemos, y fuera, muy bien, diagonal, una, con cada pie, y ahora, dos, con cada pie, bien, y fuera, vamos con la difícil, vuelta a la izquierda, una, tres, uno, dos, tres, Atención al oído, de cuba, cubanito, muy bien, muy sencillo, bien, por detrás, y fuera, ahí va, la rumba, bien, abre la rumba, aguanta, aguanta, y la pegamos, fuera, izquierda, bien, una, tres, uno, dos, tres, diagonal, en dos con cada pie, bien, dale la base, muy bien, muy bien, cubanito, ahora, fuera, fuera, una vuelta a la izquierda, y una vuelta a la derecha junta, una, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, y una vuelta a la derecha, muy bien, ¿eh?, muy bien, ¿eh?, ¿os ha gustado?, ¿eh?, ¿os habéis desencajado?, sí, así se te va todo un poquito, se desencaja en la rodilla, ahora, por allá, patea, os vais por allá a dar una vuelta, venga, cuidado, nos queremos mucho, venga, adiós, adiós. Adiós, adiós.